Viva la mañana, que aquí empieza el nuevo día, viva la mañana. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Tipster. Hoy me acompaña, bueno, mi presentador favorito, Alejandro. Y vamos a compartir juntos en la zona de actividades de Lego que está en el Oakland Mall. Así que quédense con nosotros porque hoy en La Tipster le cuento de qué se trata esta actividad. Muy bien, cada una de las zonas diseñadas para que podamos sacarle el mejor provecho según la edad de nuestros hijos y compartir en familia. Esto está hasta el 2 de octubre, así que aproveche porque es una excelente actividad para realizar en familia, ¿verdad mi amor? Nosotros vamos a ir a jugar un ratito para que ustedes vean esta experiencia junto con Alejo y La Tipster. Hoy en La Tipster te doy la bienvenida a la zona interactiva de Lego. Esta es la última semana que puedes visitarla con tus hijos en Oakland Mall, el lugar donde se crean y viven tendencias y estilos de vida. En la zona interactiva de Lego, los niños podrán diseñar y construir lo que deseen con los particulares ladrillos de colores que caracterizan a la marca. Con ocho diferentes áreas que lo integran, te cuento un poquito cuáles son. Lego City, Race Ramps, Galería de Arte, Piscina Duplo, Monocromáticos, Lego Friends, Piscina Lego System y Lego. Con un equipo de 12 personas que coordinan los juegos, concursos y curiosidades entre los visitantes. Desarrollar habilidades motoras y vivir momentos inolvidables con los padres son los principales objetivos de este espacio. Dentro de la zona de actividades, también vas a encontrar una exhibición de modelos Lego a escala de personajes famosos y la tienda Lego donde los visitantes pueden adquirir los artículos más icónicos de la marca. La zona de actividades Lego es un área mayor de 400 metros y está ubicada en la planta baja del Centro Comercial Oakland Mall. Abierta hasta el 2 de octubre, tiene la capacidad de atender a 85 personas simultáneamente en un costo de 25 quetzales por persona, a excepción de los niños menores de 3 años con un ingreso gratuito. Los horarios de atención son de lunes a viernes de mediodía a 8 de la noche y sábados y domingos de 10 de la mañana a 8 de la noche. Aprovecha y date una vuelta este fin de semana en la zona interactiva de Lego. Bueno, y con esta súper actividad de Lego para toda la familia y los niños de Guatemala, me despido. Soy la Tipster y los veo mañana para darles más consejos de cómo mejorar su estilo de vida. ¡Un yeah, Alejo! ¡Yeah! ¡Vámonos! Desde juguetes y snacks, hasta artículos de dermocosmética, vitaminas y medicinas, cuidado personal y mucho más. ¿Y el abuelo? En Meicos encuentras de todo para tu familia. ¡Abuelo! ¡Que no querrás irte de la tienda! Meicos es como mamá. Más del programa y por supuesto que estamos disfrutando la naturaleza, estamos disfrutando de este aire delicioso y esta mañana fresca de viernes. ¿Cómo está empezando usted su mañana? Seguramente lo empieza con un delicioso cafecito. Mire, nosotros hoy desde tempranito teníamos nuestra oración de Starbucks y que por supuesto disfrutándolo acá en esta Plaza Concepción con todo el equipo. Porque Julio, ¿verdad? Nos dieron desayuno a nosotros y a todo el equipo de producción. ¡Delicioso! Así que muchísimas gracias de Starbucks. No hay mejor forma de empezar una mañana y más de viernes si no es con un buen, buen café. Muchísimas gracias. Y aquí podemos disfrutar, caminar, disfrutando por supuesto de esta naturaleza. Hay espacios al aire libre. A mí me encanta. Cualquier lugar donde hay un Starbucks uno puede disfrutar de un buen café, disfrutar con sus amigos, disfrutar con la familia o disfrutar un momento uno solo. Mire, con este frito que hace aquí en Plaza Concepción, tomarse un café y encima ya probamos los de esta temporada que tienen un sabor como a pie de calabaza. El pumpkin pie. Es deliciosísimo. Bueno, y aparte también los croissants. ¿De dónde sacaste eso, Julio? Yo también quiero el mío, por aquí está de este lado. Yo comparto el mío. Ah, bueno. No, aquí está también enterito. Ah, ahí está. Mira, enterito me lo comió. Y encima está calientito, qué rico, pero bueno, ahorita estamos trabajando y vamos a disfrutarlo detrás de cámaras para no interrumpir, para no interrumpir. Yo no me aguanté. Así que muchas gracias, Starbucks. Disfrutamos muchísimo de los cafecitos y a todo el equipo de producción que también comieron muy, muy bien su desayuno, ¿verdad? Salud entonces con Starbucks. Salud, salud. Ya sabe usted que lo puede disfrutar aquí en Plaza Concepción, como también. Puede llevarlo. Puede llevarlo, puede pasar por él y seguir de largo en un viajecito de este fin de semana, ¿por qué no? Y disfrutar de los beneficios que solamente las gasolineras Fórmula 1 le pueden dar a usted. Mire, son más de 50 años los que Gasolineras Fórmula 1 lleva a estar prestando el servicio a cada uno de los guatemaltecos con su calidad, con su buen servicio. Y que son los ejes principales de Gasolineras Fórmula 1 que siguen trabajando para dar lo mejor en todo. Así que ya saben, pueden visitarlas en las tiendas y los supermarkets que están encontrando los mejores precios, ofertas, promocionales de la temporada. Y además disfrutar de agradables momentos en las exclusivas salas VIP, los primeros en el mercado. Así que recuerden, Gasolineras Fórmula 1, líder en servicio. ¿Le parece? Me parece. Por supuesto, es una buena alternativa para pasar un buen momento mientras usted llena su automóvil de gasolina y de la mejor calidad. Pero bueno, también hay que destacar esta mañana que siempre estamos dando estos consejitos, Julio, ya sea de comida, ya sea de, por ejemplo, de gasolina, pero también la moda no se queda nunca atrás. Es todo un estilo de vida lo que disfrutamos aquí en la revista y a mí me encanta porque de la mano de expertas en moda podemos ir conociendo esos detallitos que a la mujer de hoy les sirven perfectamente y por qué no ir a ver la nota, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, también a todos los hombres que presten atención, es importante también que vayan conociendo más de los detalles para consentir a las mujeres de la casa. Vamos con Insiman. Insiman presenta. Amigos de Viva la Mañana, continuamos en nuestro recorrido por Almacenes Simán Miraflores y hoy vamos a aprender un poco acerca de eso que a todas las chicas les encanta y es el maquillaje, por supuesto, acompañado de nuestra experta, fashion blogger, Luisa Fernanda Mazariegos. Claro, Lorena. En Almacenes Simán no solo encontramos moda, sino también lo último en tendencias de maquillaje y de tratamiento. Hoy en Estilo Ver vamos a conocer cuáles son esos cuatro productos que nos van a ayudar a alcanzar ese look de maquillaje que tanto está en tendencia de este octubre en vía. Perfecto, tome papel y lápiz entonces porque nosotros vamos a aprender hoy las nuevas tendencias de maquillaje. Bueno y por supuesto, seguimos entonces con nuestra experta, pero también les vamos a presentar a nuestra modelo de hoy, Paola Vázquez. Y vamos a conocer entonces todos esos detalles, consejos y tips que necesitamos para un excelente maquillaje. Este look de maquillaje lo hemos visto en pasarelas de Bottega Veneta y Rodarte. Es un look muy acoplado y muy propio de la temporada de otoño-invierno. Para alcanzarlo, yo recomiendo utilizar estos cuatro productos de Estilo Ver. El primero es el Double Wear All Day Glow, que es un BB Cream. Yo recomiendo ya no utilizar base de maquillaje ya que en muchas ocasiones nuestra piel se reseca y es una textura muy densa. Este BB Cream nos deja una textura mucho más ligera y sobre todo porque también contiene un protector solar de 30. También contiene ácido hialurónico, que esto nos ayuda a prevenir todas nuestras pequeñas marcas de expresión que tenemos en nuestro rostro y también a combatir pues las líneas de vejez. Lo que caracteriza este look de maquillaje que nos propone Rodarte es de que nos da un look o una piel muy fresca, muy brillante y esto lo logramos al utilizar el Pure Color Envy de Estilo Ver. Este es un iluminador que contiene tres tonos, uno para contornear y otro para darnos el tono peach que estamos buscando en nuestras mejillas y por último, el último tono que nos da esa luz que buscamos. Si se dan cuenta, pues nos estamos utilizando y aplicando de una manera muy delicada para no sobrecargar nuestro rostro con mucha luz. Ya que logramos la uniformidad en nuestro rostro, buscamos una de las partes favoritas de toda mujer, nuestros ojos, nuestras pestañas. En esta ocasión, lo que nos propone este diseñador es dejar a un lado el delineador y enfocarnos únicamente en unas pestañas, obviamente unas pestañas que tengan el volumen indicado. Esto lo logramos con la Sumptus Extreme de Estilo Ver. Y el cuatro paso para lograr este look que buscamos es el paso más importante, nuestros labios. En esta ocasión, pues el diseñador nos propone una opción diferente. Dejamos a un lado el clásico rojo, el clásico rojo intenso y nos vamos por un tinto. Yo les propongo el 450 MB Lipstick Rouge de Estilo Ver, que tiene un aspecto de gloss, el cual nos da un poquito más de luz a nuestro rostro, que es lo que estamos buscando, y una uniformidad perfecta. Insiman presentó. Bueno, así que ya lo saben, la gran variedad de cosas que pueden encontrar entonces en estos segmentos de Fashion by Simán, hoy hablando un poquito acerca del maquillaje. Y pasamos a un segmento que nos encanta, ¿verdad? ¡Bien! ¡Nos fascina! Y pasamos a los cumpleaños, hombre, así que desde aquí no importa a dónde estén, también pues siempre es bueno mandarles un abrazo, un beso, un mensajito, como sea, porque a todos los cumpleaños les gusta que siempre les feliciten. Así que desde aquí entonces ya con nuestra cajita de regalo para hacer el sorteo, antes los felicitamos. Vamos a iniciar entonces con el listado de cumpleaños de hoy. Aquí los tenemos entonces de una vez, muchos saludos y besos para Sandra Escobar, Claudia Ríos, María Angélica Ríos y Camelia Herrera. También para Eddie García, Evelyn Castellanos, Humberto Ordóñez y José Aguirre. También celebramos a José Ángel López, Gabriel Herrera, Gabriela Sosa, Brenda Chavaloc, Luis Guzmán, Claudia Reyes y David Aguilar. Para todos ellos, feliz cumpleaños a los cumpleaños del mes de septiembre de esta semana. Hay una cumpleaños también de la casa, Angie Guevara también. ¡Ah, Angie Guevara! ¡Muy bien! Y a los chiquitos se cumplen tal vez años mañana también, pues igual de anticipado también. ¡Qué alegre cumplir años en el Día del Niño también! ¡Verdad! 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 Yo también tuve una familiar cumpleañera esta semana a mi querida cuñada, Alejandra Rodríguez, que es la mamá de esos adorables sobrinos que tanto amo. Hoy tenemos cumpleañeras cuñadas, cuñadas, por supuesto. Yo también tengo que mandar un saludito a mi cuñada, Gaby, que está cumpliendo años. Un fuerte abrazo para ti, te quiero mucho, que Dios te bendiga y ya te vamos a consentir más tardecito. Pero hay que cantarlos, hay que consentirlos, hay que celebrarlos porque de eso se trata. ¡Perfecto! ¡Se la saben! ¡Tres, dos, uno! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡En viva la mañana celebramos! ¡Hoy es tu día y qué alegría! ¡En viva la mañana! ¿Quién será el afortunado? ¿Quién? ¡Uy, Pablo, Pablo! ¡Yo lo detengo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Rendomblantes! ¡El ganador es el ganador! ¡Eseñenla! ¡Gabriela Sosa! ¡Es la ganadora! ¡Feliz cumpleaños, Gabriela! ¡Te llevas a tu casa entonces pastelito! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡En viva la mañana celebramos! ¡Hoy es tu día y qué alegría! ¡En viva la mañana te deseamos! Mucha salud y prosperidad Felicidades, feliz cumpleaños Con toda Guatemala celebramos Y en viva la mañana te deseamos Que cumplas muchos, muchos, muchos años ¡Feliz cumpleaños! Felicidades, entonces a nuestra ganadora Bueno, esto es mi trencito, ¿no? Está bonito Es que tenemos que inventar esas formas Para poder divertirnos y crear estos espacios Para todos ustedes, pero bueno Cambiando de tema, puede ser que a los cumpleaños Se los traigan a Plaza Concepción A comer rico A traer un regalito A disfrutar de la naturaleza Es que podemos hacer muchísimas cosas aquí Puede ser un paseo romántico en la noche Con las chimeneas, puede ser, puede ser Para que luego haya más Con quien celebrar días del niño Para que más niñitos Exactamente, chicos Pero no, les comentaba esto Porque aquí podemos hacer de todo Y además tenemos que conocer más detalles De esto que podemos hacer aquí En Plaza Concepción Bueno amigos, estamos aquí conociendo Plaza Concepción El corazón de carretera El Salvador Precisamente un lugar que nos brinda Demasiadas comodidades Muchas facilidades para venir en familia Para pasar un buen momento Entonces, vamos a hacer un buen momento